¡Yay! ¿Qué? ¡El Elefante! ¡Hoy hace una maravillosa mañana! ¡Y Kent y Pego están jugando en el campo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nenenenenene! ¡Pego no quiere tirarse por el tobogán! ¡Oye, Pego! ¿Eh? ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¿Eh? 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 ¡Vuelve aquí! ¡Kent le ha robado el caramelo! ¡Y Pego le persigue! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Yay! ¿Creen que le alcanzará? ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá hacer, Pego? ¡Brillante! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! ¡Ya se ha hecho de día y Kent se va a levantar! ¿Eh? ¿Cuál será la búsqueda del día? ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Limpia tu habitación! ¡Mmm! ¡Kent tiene una idea! ¿Qué hace con esa papelera? ¡Mmm! 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 ¡Buen trabajo, Ken! ¿Quién será? ¿Quién llama? ¡Hola! ¡Todos tus amigos! ¿A dónde van? ¡Oh, no! ¡Están desordenándolo todo! ¡Oh, no! ¡Y aquí viene nuestro amigo, Ken! ¿Qué será eso? ¡Vamos a ver qué es la prueba del día! ¡Bien jugar con amigos! ¡Aquí tiene los juguetes! ¡Ahora necesita encontrar a los amigos! ¡Kent está triste porque no están sus amigos! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Tim! ¡Bien! ¡Guau! ¡Bien! ¡Con esto podremos jugar! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero azul! ¡Hay más juguetes por aquí! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol naranja! ¡Y vamos a ver si aquí está nuestro amigo, Pego! ¡Barco! ¡Barco amarillo! ¡Con esto podrás jugar! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol morado! ¡A ver qué encontramos! ¡Uy, si está aquí Luke! ¡Gracias! ¡Coche! ¡Toma, Luke, un coche! ¡Coche rosa! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol rojo! ¡Balón de fútbol rojo! ¡Excelente! ¡Ahora ya no queda nada en la cesta! ¡Oh, Ken está triste! ¡Pero sus amigos están todos juntos con los juguetes! ¡Barco, helicóptero, coche! ¡Bien! ¡Hola a todos! ¡Hace una mañana maravillosa! ¡Y Kent está a punto de levantarse! ¡Vamos, Kent! ¡Abre los ojos que hay que ir a la escuela! Acostarse pronto y despertarse pronto es la mejor manera de llevar una vida feliz Por las mañanas a Kent le gusta lavarse los dientes con su cepillo amarillo Se las lava dos veces al día uno por la mañana y otro por la noche Así tiene los dientes siempre limpios y sanos Después se lava bien la cara con jabón para que quede completamente limpia ¿Qué se pondrá hoy? ¿Su traje rojo? No, no lo veo ¿El traje verde? No lo creo, no, no, no ¡Uy! ¡El traje azul! ¡Qué bien le sienta el traje azul a Kent! Creo que va a ir a la escuela muy bien con ese traje ¡Uy! ¡Ya creo que viene el autobús de la escuela! ¡Y todos sus amigos están dentro! ¡La va a pasar genial! Hoy Luke y Pego están merendando fruta ¡Y aquí viene Kent! ¡A Kent le apetece un poco de fruta! ¡Tiene hambre! ¡Le han mandado que primero tendrá que hacer la tarea del día! ¡Dibujar diferentes líneas! ¡¿Listo para divertirte? ¡Sí! ¡Kent! ¡Dibuja una línea vertical! ¡Interesante! ¡Una línea vertical! ¡Muy bien, Kent! ¡Bien! ¡Como los edificios! ¡Siguiente reto! ¡Ahora una línea horizontal! ¡Una línea horizontal! ¿Qué podemos encontrar con líneas horizontales? ¡Jijí! ¡La carretera! ¡Efectivamente! ¿Puedes dibujar una línea en zigzag? ¡Una línea en zigzag! ¡Suena difícil! ¡Sí! ¡Una línea en zigzag! ¡Como la de las pirámides! ¿Y la línea curva? ¡Kent! ¡Dibuja la línea curva! ¡A ver! ¡La línea curva! ¡Qué podemos encontrar con una línea curva! ¡Las olas del mar son curvas! ¡Una línea de puntos! ¡Kent! ¡Dibuja una línea de puntos! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una línea de puntos! ¡Sí! ¡Excelente, Kent! ¡Línea vertical! ¡Línea horizontal! ¡Línea zigzag! ¡Línea curva! ¡Línea de puntos! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kentilook! ¿Cuál es el color de la manzana? ¿Eh? ¡A ver si lo adivinan! ¿Cuál es el color? ¡Venga! ¡Prueben suerte! ¡Rojo! ¡Efectivamente! ¡Es rojo! ¿Cuál es el color de un mango? ¡Veamos si aciertan! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Cuál es el color de la pera? ¡Inténtalo otra vez! ¡Ajá! ¡Es verde! ¡Bien resuelto! ¡Y ahora! ¡Veamos! ¡Cuál es el color de la naranja! ¡Eso es anaranjado! ¡Muy bien! ¿Cuál es el color de las uvas? ¡Venga, que ya quedan pocos colores! ¡No, no! ¡Inténtalo otra vez! ¡Muy bien! ¡Es morado! ¿Cuál es el color del kiwi? ¡Bien! ¡Marrón! ¡Muy bien! ¡Hasta la vista! ¡Adiós!